Para este fin de semana, la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha trae el sábado por la tarde un pasacalles. Se titula Aztecados, Azte Azteca, y es de la compañía Cadecaille. Tendrá lugar en la Plaza del Pirón a las seis y media de la tarde, y seguro que les encanta a los más pequeños. Y además, el Jamón Calamocha comienza la liga. Este domingo, a las cinco y media de la tarde, se enfrentará al Casetas. El encuentro se disputará en el campo del Jumaya. Decir también que el equipo Jamón Calamocha termina su temporada con muy buenos resultados. Y es que este año siguen con el reto de subir a tercera. Por eso quieren que todos los vecinos se acerquen a animar al Jamón Calamocha. ¡Gracias!